¡Uh! ¿Has visto lo que han puesto? No. Nada, yo no estoy... ¿Qué han puesto? En el disco. Se ha detectado que todos los rebeldes de la isla se han movilizado hacia la isla de los carnívoros y se han visto un gran número de bases de raidea en esta. Ah, pues no. A partir de hoy, todas las bases de raidea aparecerán en la isla de los carnívoros y aparecerá un mayor número de bases por día. Cada tribu podrá raidear solo una de estas bases, así que escoger bien la base. Cuanto más difícil sea raidearla, mejores premios tendrá dentro. Pero recomendamos que las tribus que en un gran raidea empiecen por las bases más sencillas. ¡Hombre! Las bases de raidea podrán ser defendidas por los rebeldes. Tened cuidado. Pero nada más. Que es prohibido el counter raide entre tribus en las bases de raidea. Perfecto. Ah, eso ya lo sabía yo que lo iban a poner de todas maneras. Sí, lo dijeron, que lo iban a quitar. ¿Eh? Sí. Claro, dijeron que iban a quitar el PvP. El único PvP habilitado en el mapa será los raideos a los huertos de otros jugadores donde solo la tribu dueña del huerto atacado les podrá hacer counter raide y no podrá interferir otra tribu. Importante. Debido a que el servidor es PvE, no se permite interferir en los tameos de otras tribus ni estropearles un tameo pegando al dinosaurio ni robar un tameo con la última flecha. ¿Y lo de los alfas? Ah, ya está. Bueno, también. ¿Y lo de matar a otros jugadores? Ah, espera, te dice porque la otra tribu al no haber PvP no puede hacer nada para evitar eso.